Música 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 Que onda cachorrita Si cachorritos sean bienvenidos una vez mas a I am alive Sacando los otros finales que faltan Jejeje Bueno en el ultimo video como se dieron cuenta sacamos el final 2 o final B como se llame y todavia me quedé con la duda y cual fue la gran revelacion en esto que que pedo me quedé bastante confundida y espero que el final el primer final que supongo que es el verdadero se explica mejor la situación porque solo me quedé con teorias locochones jejeje y bueno pues el domingo me di la tarea de este de buscar la forma de sacar las otras finales leyendo bien la guia porque la guia no te lo da todo nomas te da como una ayudadita y ahi estuve intentandolo pues este cargando, buscando y este tipo de cosas me llevo como una hora creo para ya en el momento de la grabacion no estar haciendo eso y aburrirlos y irnos al grano asi que si busque la forma de sacar los dos asi que nos vamos a ir por el final C y luego el final A el final C pues porque pues es otro final que creo que vendria siendo como un final malo y dejo el final A que seria el primer final que supongo que es el final verdadero al final asi que aqui guarde para el final este para el final C ok los pongo en contexto bien para sacar este final ehm se acuerdan cuando peleamos bueno cuando usamos a no ir no ir digo como era esta chica iris o creo que es chico este según mi teoría tal vez sea un alter ego de reita el prota bueno peleamos contra el y este ah no no vimos a iris pelear con una sombra y despues de que la derroto ya aparecio reita en el lugar y ves que buscamos como ese tipo almacena y encontramos un pasadijo secreto ok no ir a ese pasadijo secreto es la clave para sacar este final no fui me lo salté es decir no hablé con esa chica misteriosa asi que pues ya estamos aqui con iris ya lo encontramos y ahora pues tenemos que salir para continuar yo no he visto el final malo nada mas decidí guardar hasta aqui porque creo que ya pasé la clave de no ir a a conocer a esta chica misteriosa y pues yo creo que ya podemos seguir a ver que anda con el final C el ultimo final o el final 3 ok iris realmente pensaba que eras mujer pero realmente ya lo estoy dudando bastante oh reita ellos ya han desaparecido conseguimos las piezas sin problemas mi tarea aquí ya terminó sin embargo este incendio es terrible vamonos de aqui porque tuvo que suceder esto que? que es lo que hice al final? eso ya no importa vamonos de aqui en el interior tiene que haber otra entrada vamos por ese lado bien entonces pongo que ya es hora de irnos a la salida recuerden recuerden que para obtener este final no deben de conocer esta chica en ese lugar que estaba secreto y no tener todas las piezas del piano para sacar el final el primer final que espero que si sea el verdadero si hay que ver a esa chica y tener las piezas las piezas del piano todas que son 4 y para sacar el final 2 que ya vimos pues ya saben lo que hice no? vi a la chica pero no obtuve todas las piezas jejeje ok entonces vamonos espera por favor ya te vas a casar? todos desaparecieron seguro que en cualquier momento yo tambien desaparecere no podrias quedarte un poco mas en este lugar? no pensar en esto es la unica opcion ya veo por supuesto es una pena en verdad eres una persona muy fuerte ah cierta verdad teniamos una pelea con esta sombra con esta sombra ah se me ha olvidado pues a darle no? vamos a ver vamos a atacar 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 chale, pues ya con este, ¿no? ya lo derrotamos ahí está ¡ah! se me acabó todo casi el SP de Iris ok, ya todas las siluetas han desaparecido es hora de irnos ok esto sí no pasó nos fuimos directamente, esto no pasó Iris, Iris, ¿qué estás haciendo, hijo de tu pelona? ¿qué haré ahora? como si me hubiera escuchado y me responde todo este tiempo solo pensé en matarte ¿nani? ¿what? ellos me lo pidieron que les haga el favor de estrangularte ¿quién es? yo me encargaré por ellos siempre te estás excediendo, lo sé por eso es que duele por eso es que tu existencia es una molestia ¿estás preparado para morir? ¿what? ah, entonces muere todo tu ser desaparecerá es el mejor camino para tu felicidad ¿sabías que cuando mueres lo último que pierdes es tu sentido de la audición? acá, eso no me lo sabía si muero lo intentaré escuchar hasta que tu último aliento muera seguirás escuchando todas aquellas barbaridades e insultos ¿qué? ¿eh? 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 ¿qué? eso fue muy rápido pensé que iba a durar más este final o sea, ¿qué? ¿eres no actual prota? hijo, ¿qué pedo? estoy bastante confundida con este juego le pregunto si de alguna manera todo esto que hemos estado viviendo de Reita es de alguna manera un sueño y que Reita realmente no esté muerto pero esté en coma, por así decirlo y esto, pues todo está pasando en su mente, ¿no? por eso esas sombras son como sus sentimientos y pues parece que Noir que conocimos al principio Iris y este Avalin son como unos alter egos de él mismo porque por lo que vimos recordamos el otro final este esa chica que siempre le hacían bullying y el otro que le tenía celos pues de alguna manera tuvieron un final medio gacho y pues el prota involucrado no sé qué habrá pasado y quedó en coma y pues está pasando eso bueno, esa es mi teoría yo no sé realmente espero que el primer final me revele bien me explique bien qué onda gracias por jugar nada en dice retorno y el final C es el tercer final ok, ya tenemos el el final B y el final C ahora falta el A y... ¿cuál era de estos dos? ah, sí, 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 ya me acordé ahí está ok, para obtener el final A leí que debo de tener todas las piezas del piano que son cuatro y haber visto a la chica ok, ya vi a la chica y vi según los comentarios de este juego dicen que la última tecla está aquí y que está bajo la bajo una soga y que tengo que agarrarla mientras un tipo nos persigue así que yo ya pasé esta parte me cuesta trabajo pero pues voy a volver a intentarlo a pasar mientras ustedes pues ven el video ¿no? pues si se les antoja jugar este juego sepan más o menos cómo lo voy a intentar al menos tres veces y en las tres veces no puedo pues ya cargo la parte donde ya lo logré para no perder tiempo entonces pues vamos a intentarlo y aquí estamos con el BIM bien y en el otro final en el B este yo ignoré esa pieza que está ahí ¿no? no me di cuenta por eso obtuve el final 2 porque no tuve todas las piezas ahora sí sé que este puntito negro que ven aquí donde está ese tipo y hay una soga ahí es la tecla del piano ok oh aquí estás llave de los recuerdos oh maldición bueno entonces tengo que huir de esa cosa mientras agarro esa pieza y pues aquí vamos oye ahora que lo veo mejor esta es una imagen que tú has creado como tú es peligroso debemos escapar ahhh la madre esa parte como me costó trabajo pasarlo hay algo en el piso es la tecla objeto pequeña tecla ya tengo las 4 pero ahora tengo que regresar y escapar de esta cosa esta madre jajaja hey woman les dije que yo ya intenté esto y ya lo pasé pero me costó bastantes game overs y pues quiero ver que ustedes vean como lo paso si es que no lo paso a la tercera continuaré donde lo guarde de hecho este es donde este ya es la guardada donde ya ya pasé eso pero aquí es donde apenas lo voy a pasar vamos a un segundo intento let's go ok lo tuvimos no se movió diferente esa movida no me lo había hecho ni siquiera en mis intentos anteriores wow un último intento y si no pues ya cargo donde ya lo ya conseguí la tecla uy jajaja no pues no bueno este puntito amigo lo que ven ahí es la tecla eso es lo importante que tenían que saber ya voy a cargar donde donde ya pasé eso si no esto va a ser un cuento de nunca acabar ok entonces ahora desde aquí aquí ya pasé eso ya salí de ese lugar para que vean que no les miento ya tengo las cuatro teclas ya ven pequeña tecla las cuatro ya las tengo ya tengo todas entonces pues lo que sigue ¿no? tendré que volver a pasar no se cuantas veces esto ok pero pues no sirve de recordatorio es un randesero de pelo rojo tiene una placa escrita que dice Yagashitsukasa Reita juguemos a los héroes ¿eh? ¿ya te cansaste? entonces puedes tocar el piano ah pero el de aquí no tiene teclas entonces sigamos con ese juego desde el último nivel un papel está tirado en el suelo es el fragmento de un diario un anime de héroes un videojuego llamado I am late ¿lo recuerdas? no es obvio que no es obvio que lo recuerdes al fin y al cabo estamos dentro de tu sueño jugaste mucho con ella ah si cada vez que ese héroe salía ustedes trataban de imitar todas sus poses si pude pasarlo ¿te gusta el juego? siempre estás jugando el mismo ah lo dijo Reita si es que el héroe es tan genial yo también quiero ser un héroe sería genial increíble así nomás estás muy bien no me importa lo que te suceda estaré allí para salvarte gracias perdóname por todo ok investigamos este intentemos hablar con ella de nuevo ah hoy tengo que volver a abrir a ir al hospital no puedo jugar hasta tarde mi papá me estará esperando ok ¿y su papá te andaba en el hospital? ¿sabes? ella siempre está sola su madre murió repentinamente en el hospital y su padre siempre está durmiendo ah o sea que va a ver a su mamá en el hospital ah no dijo que ella murió honestamente yo creo que ella es muy muy fuerte hey ¿no te sientes sola? no para nada mi abuela siempre está en casa ese oso de peluches está ah ese oso de peluches está rompiendo está bien mi mamá me lo regaló hace mucho tiempo para mi cumpleaños lo quiero muchísimo Reita ese piano de juguete es también importante para ti ya ven que Reita ahí en ese recuerdo se parece a Alvin por eso siento que Alvin es un alter ego de Reita no sé esa sensación me da ajá flamento de un diario oye Reita ¿tienes hambre? ¿quieres que te traiga algo? por cierto hoy me ayudaste otra vez tengo que comenzar a devolverte los favores observando con cuidado se ve que está muy dañada ¿por qué siempre la están acosando? es tan amable y buena sin embargo la primera vez que la vi tenía una cara tan llena de dolor ¿te encuentras bien? sí ¿te lastimaste? no no mientas tienes toda la cara lastimada también tu randoseru está toda sucia está bien no pasa nada no tiene nada que ver contigo vete por favor no estás para nada bien no me digas eso vamos a acompañar al hospital gracias a ver ahora que nos dice no importa lo que te suceda puedes decírmelo no te contengas la próxima vez yo estaré allí para ayudarte no va a fragmento del diario la promesa se rompió prometí que te protegería pero ya no importa nos hemos separado reita vamos a casa juntos reita que sucede la dejó a ver ahora que nos dice yo en que me equivoqué no me di cuenta perdóname oh eso es muy sad hay un pequeño papel con un dibujo escondido entre las páginas del libro héroe diario ya no no nombre de la chica nos dirá otra cosa ok ok no 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 es que quiero acabar con ella primero antes de irnos con el otro chico a ver si se puede y no estar intercalando lo primero tengo que hacerme taruga un ratito ah no si ya lo vimos verdad ok ya vi casi todo otra vez este el fragmento de un diario el peluche otra vez con ella ok no nos dice nada supongo que tendré que ir a fuerzas a ver al otro chico bueno lo que entendimos de ella es que por alguna razón le intimidaban su madre murió su padre dicen que pues siempre estaba dormido este se hizo la protegida de reita pero llegó un momento donde reita ya no la protegió es lo que hemos sabido hasta ahora de ella ok ahora vamos con el otro para que viniste en fin ya vete de aquí bueno tenemos al sin palabras cara de huele pedos es un hermoso de peluche es todo celoso pero creo que fue algo feliz eres un chico muy obediente sacaste 100 puntos otra vez tal vez te compre un regalo oh si que quieres cenar ay jean vamos a jugar ven ven aquí hey hey que hacemos hoy ay jean tocas el piano verdad es increíble osea que el antes era el popular pero llegó reita y pues todo quedó y por eso empezaron los celos no todos me querían todos los días eran divertidos pero había un problema algo andaba mal luego empezó a acosar a la chica y bueno es un piano bueno si no me lo dices no me doy cuenta la neta adentro del libro hay un papel suelto con un dibujo enemigo es un papel repleto de insultos hay algo escrito dando cera que dice saeki anjin ahora que nos dice no me hables tú estás bien estás tranquilo ok nos dice lo mismo un piano ah ahora si va a pasar ¿qué voy a hacer? no tengo idea mis sentimientos no hay forma de que no pueda ordenarlos ah otro flashback oye reita en verdad eres increíble si si que eres un genio me alegro de que el estudiante de intercambio haya sido tú reita es hermoso que alguien pueda tocar el piano es bastante hábil si hace poco que comenzó pero toca muy bien te aseguro que se volvió una molestia salir con él siempre debe andar presumiendo que te estás que te está escuchando no pasa nada jajaja ah claro hoy hay lección de música reita ven a tocar de nuevo otro día lo dejaron no por reita ok hay algo escrito pero no aparece nada ahora volvemos otra vez con él en verdad me das asco eres soy que mi hijo soy que ok el dibujo aquí ya no pasa nada ah ahora si ¿por qué será? ¿por qué es tan raro? hey ¿por qué ellos siempre te están acosando? ¿acaso no lo sabes? eres una molestia al igual que ellos no sé cómo es que puedan pueden estar juntos ¿cómo es que se llevan tan bien? ¿pero de qué hablas? ella aunque la acosen siempre tiene una sonrisa siempre dice ya nos llevaremos mejor te aseguro que tiene algo mal en la cabeza no puede ser normal qué lástima me da discúlpame por no ser inferior discúlpame por no ser acosado la molestia eres tú tú también sería mejor que desaparecieras uy eso dolió pero bueno eres el que estaba acosando a la chica ¿no? y Oz le sacó el cuchillo ¿qué pasó ahí? parece como si lo hubiera atacado ¿no? ya no tengo idea lo que en verdad quiero ahora vemos a la chica otra vez habrá algo diferente aunque nos dice lo mismo pues ya no parece que haya nada que hacer aquí ya me eché otra vuelta aquí va a salir algo diferente yo aunque me equivoqué ok sigue diciendo lo mismo entonces tengo que seguir viendo allá el chico ok no sigue diciendo lo mismo ¿cómo esperaba? no puedo perdonarte no sé por qué continuaste siendo un acosador por eso ya no tienes remedio ese fue un día de lluvia y en tu mano tenías un paraguas ¿por qué? ¿por qué ellos si tú hubieras estado no hubieran hecho nada? no hubieran tomado nada de seguro que algún día serán expulsados mocos ahora sí ya se nos patatía no se mueve ok ellos ellos no lo tienen pensamientos dolorosos si fuera posible me gustaría que todos se llevaran bien pero ya es tarde este es mi castigo por ser avaricioso no podemos pensar en ser felices viviendo así ¿por cómo habla Alvin? realmente siento que que este es un tipo alter ego ok de este reita te pedí cosas asustos terribles yo fui un estúpido a lo que nos faltaba de ella permiso ¿está Reita? que traje la tarea ¿Reita? ¿estás bien? ¿puedes oírme? ¿estás vivo? ¿o estás muerto? ah te va a decir no pues estoy bien muerto ¿ya no me ves bien morido? por favor contéstame ¿esto es lo que quieres? no no puede ser ¿verdad? ¿será entonces que de alguna manera Reita mató a este chico y se sintió tan culpable que se hizo la automulición y por eso de alguna manera ahorita sus sueños están en coma o algo así mis teorías pues nadie puede pedir una vida nadie puede pedir una vida así entonces ah respondió ¿qué? ¿qué dices? mátame claro que no estás bromeando ¿no? por favor ¿pero qué? ¿qué te sucede? ah estas teorías locochonas ah miren ya no está ahí no se mueve más el dolor y el sufrimiento me tenían las manos completamente atadas no podía involucrarme en sus asuntos a pesar de que fue tan amable y me había dado tanto quería agradecerle pero después de todo perdimos el contacto por eso cuando despierte iré y se lo diré todo lo que siempre quise decirle ahora sí a derrotar a estas sombras todo es mi culpa vamos con las peleas a darle todo ve con lechita que rico subimos de nivel subimos de nivel no es necesario que te culpes todos cometemos errores no te preocupes vamos con la siguiente sombra después de todo el final fue en vano eliminar comencemos eso fue rápido eso fue rápido ok nos acercamos al final estamos retrasados vamos a apurarnos no puedes alterar su decisión nada cambiará si está la muerta entonces vamos a recuperarnos un poco recupera todo el SP lo que necesita recuperación es alguien los dos chingados ya con está bien vamos eliminar más que suficiente combustión perfecta si todas las siluetas desaparecen la puerta se abrirá yo también soy una silueta podrás eliminarme cuando quieras no te preocupes y cuando lo eliminamos él solamente tenía uno de ataque fue bastante extraño ¿por qué no he podido abrir mis ojos? debe ser porque mi corazón aún no se decidió en qué lugar quiere estar tampoco es algo tan difícil solo hay que pensar quiero despertar no es gran cosa bien vamos de una vez bueno y aquí están nuestros alter egos aunque no sé si realmente si mi teoría es correcta todas las siluetas excepto nosotros ya han desaparecido cuando seamos eliminados podrás emanicip ¿qué? podrás emaniciparte de tus sueños que anda con esa palabra dominguera te hemos causado tantas molestias me encantaría tener aunque sea solo un poco de tu fuerza gracias por ayudarnos y te pido perdón te he pensado muchas veces en matarte si y lo hiciste en el final tres pero ya me di por vencido de ahora en más quiero que vivas por nuestra culpa has sufrido tanto ruego que puedas perdonarme y arvins y palabras vamos a cosas y empezamos eso me recuerda que no he guardado así no me matan y no guardé se me olvidó ¡Diablos! o sea la chingada verga se curan genial no le hizo nada dejen de curarse hijos de su palona uy le bajó un chingo esa ah ah ya pensé que me mataban les sigo diciendo que realmente tienen cuerpo de chicos jajaja de iris a la nota más paquetas en cámara lenta pero no hoy sí se ve así como más como de chica pero bueno quién sabe he querido tener una vida estando solo y protegiéndome de las miradas de los demás y de la tristeza pero a fin de cuentas quiero regresar cada vez que me equivocaba el miedo me invadía pero ahora puedo ver el sueño que tanto deseaba aunque tal vez puede que me esté equivocando este será mi verdadero deseo además parece que todos los tipos malos han desaparecido ¿sabes lo que significa? ya no hay peligro podemos ver nuestros sueños ah me siento tan calmado querí este fragmento de piscina ¿qué? oh ya tenía cinco fragmentos entonces con este ya son todos los seis perfecto es hora de usarlos ahora el deseo este ¿qué? ¿que quieres despertar en paz? ¿qué desperdicio? en fin pues deseo despertar en paz ah ¿si se me como el trejos? ¿en el en el segundo final dijo lo mismo? yo no me acuerdo seguro que este tren nos llevará a cualquier lugar que deseáramos pero la verdad es que no sé a dónde debería ir de cualquier forma el despertar todo será olvidado no esto no puede olvidarse tan fácilmente las siluetes que conociste dentro del sueño son todas partes de tu propio ser son fruto de tus propios deseos en verdad que eso no extraña las cosas que puede llegar a ser nuestro propio inconsciente ha pasado de todo es hora de descansar un poco ah creo que estamos por llegar no puedo ir a otro lado vamos para allá llegamos 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 aquí está el cuarto de reyta ese es el piano de juguete ¿no? todos te están esperando ya no hay nada de que preocuparse ya casi llegamos no divagues y si quieres divagar por mi cuarto ¿qué? gracias por llegar hasta aquí un puro agradecimiento y el nombre ¿no? del prota es un simple traje todos tienen osos está calientito huele muy bien vamos a guardar lo que no he guardado para nada ¿puedo salir? no es necesario ir allí la otra vez no comprobé la puerta entonces ahora sí vamos al piano es un piano de juguete le faltan teclas colocarle las teclas y ahora sí ya están todas vamos a ver qué diferencia hay con este final verdadero este estaba roto hace muchísimo tiempo que estaba roto pero al fin pudimos arreglarlo bueno me acostaré un rato recuerda que no existe tal como un sueño de cual no puedes despertar buenas noches oh sí esto es diferente esto no pasó estoy viendo quiero ver esta ¡eh! eso fue todo ¿really? ¿así acaba? final a buenos días Ohio ¿really esto fue final? ¿no hay un extra o algo? oh oh sí ahí sí un gato ya no respira por un momento pensé que así acababa me está espantando este lugar claro fue donde mis padres tuvieron ese accidente ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? parece su nombre de tus casas ¿cuándo fue la última vez? perdóname ¿qué sucede? no tienes que disculparte en realidad yo te pido perdón nunca pensé que te volvería a ver pero me alegro tanto de verte ¿por qué estás llorando? Anten toma mi pañuelo gracias yo yo en verdad soy extraño me pregunto si podré continuar con mi vida no te preocupes todo estará bien todavía hay tantas cosas que quiero hablar contigo yo también ¿Veita? la próxima vez hablaremos mucho más oh por cierto si llegas a tener cualquier problema no dudes en decirme yo te daré mi apoyo esta vez yo seré tu héroe ok arreglo las cosas con ella y ahora si no me sigue aclarando qué fue ese sueño que tuvo Rita no me aclaró casi todo nada y esos son los únicos finales quiero comentarios que me den su opinión mi teoría si es correcta o qué pedo o sea Rita perdió sus padres ok subimos pero no vi en qué momento Rita estaba en ese sueño que yo sigo diciendo que es un coma y despertó y arregló las cosas con esta chica y supongo que el otro tipo que la acosaba si murió pero bueno no se quedó claro del todo pero tendré esa idea de que mi teoría era correcta y que Alvin, Iris y Noir eran alteregos de los propios sentimientos de Rita y derrotándolos pues ya este pudo superarlo ¿no? bueno aunque en el segundo final peleamos con Alvin no sé si se acuerdan pero en este no solo Rita se fue a dormir y ya pero en el final 2 si peleamos con él hasta tenía uno de HP me acuerdo y ahí quedó entonces este primer final si vendría siendo el verdadero pero bueno estuvo bueno el juego pero como que ese final les da mucho que deja mucho que desear no sé ustedes pero bueno con esto ya concluimos este juego todo completito los tres finales y pues me voy retirando ahora esperen al próximo juego RPG que les traeré ya ando viendo cual traer así que pues esperen con emoción hasta que llegue el próximo juego y bueno me despido como siempre que tengan un bonito fin de semana una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima bata ne bata ne